bienvenidos a parece chef hoy nos acompaña la señorita de Ica que nos va a preparar un rico plato panameño cuéntame de qué se trata de ella bueno hoy les voy a presentar un plato típico panameño que se llama Sao el Sao es un plato delicioso no es una comida es como algo más una picada para cuando uno está tomándose unos tragos más o menos algo así excelente vamos a presentar los ingredientes a continuación dientes son cebolla aquí tenemos cebolla blanca o puede ser también cebolla morada a su gusto todas cortadas en rodajas tenemos acá cilantro apio culantro acá tenemos nuestro ají picante o ají chombo acá en panamá le decimos ají chombo no sé cómo lo dicen en su país acá tenemos el pepino cortado en rodajas y las patas las tenemos ya blandas jugo de limón aquí tenemos aproximadamente dos vasos de limón colocamos nuestra olla con nuestras patas a hervir le echamos agua las patas y sal bastante sal para que tenga bastante sabor le echamos nuestro apio y nuestro ajo en cabezas y lo dejamos hervir hasta que las patitas estén blandas las patas están listas ahora lo que vamos a hacer es a limpiarla le echamos bastante agua para limpiarla y vemos si algún tiene algún pelito por ahí para quitarle todo eso aunque le quitas los pelos bueno se utiliza mucho pero a mi gusto personal yo lo hago con trasladora y la limpiamos bien yo por lo general siempre la limpio cuando están crudas y después cuando ya están cocinadas por el hecho de que siempre a veces se va un pelito por ahí uno se lo pueda quitar le quitamos todo el exceso de grasita que tenga por ahí como un cebito blanco todo esto se lo quitamos con bastante agua bueno aquí tenemos nuestro apio nuestro cilantro nuestro culantro nuestras cebollinas acá en panamá todo esto junto tú bajas al supermercado y lo compras como recaudo verde agregamos el limón y y agregamos después nuestra mezcla de cilantro y culantro agregamos dos cucharaditas llenas de sal agregamos nuestro pepino en rodajas y y y y y procedemos a agregar nuestra cebolla blanca y y y y y finalmente lo mezclamos bueno vamos a picarle ahora nuestro ají chombo o ají picante lo que pica realmente aquí más son las pepas como tenemos niños en casa no vamos a echarle tanto esto también es opcional pero si ustedes quieren que le pique más ustedes pueden echarle las pepitas y le coja mucho más rápido el sabor de picante y 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 Con cocinar se refiere a dejar reposar los ingredientes dentro del limón. Esto huele espectacular, esto huele delicioso. Hemos listo nuestro delicioso sauce al estilo Panamé. Gracias por haber visto el video de Pareces Chef. Esperamos que todos ustedes se animen a hacer esta deliciosa receta. Si vieron nuestros videos, esperamos que se suscriban y encienden la campanita de notificaciones. Esperamos que se animen a hacer esta receta que está deliciosa. Donde todos cocinen.